¡Suscríbete! 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 Y es que se llenó a la hoja, de tu pasada de recordar, de tu bella o de cualquier razón Oye, Antonio Pizarra Gracias amigos de los militares, de la manía, de los militares, de los militares, de los militares Gracias a los militares, dice los militares, que nos acompañan, de la manía, de los militares Feliz cumpleaños, para él, madre de la familia Romero Trujillo La bruja, se le aprieta Y aquí la ven 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 Perdón, les voy a dar la voz Como te ha sido Y acá la voy Para el mugre de la familia Romero Un brillo Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar con la poquita Y vamos a darle pausas aquí Con la calle Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar con la깑 Vamos a conversar como se arribe Vamos a conversar como su trip noise Vamos a conversar como se arribe ¿Qué tal ér típico? Ya por imposible querer, se acercará a tu futuro, el que no muere tanto yo. Ese es por tu destino, tu felicidad es perdido, por otro mal, otro perdido. Ese es por tu destino, a todos por su destino, a todos por su destino, no es todo por Dios un día, ahora va sin te lo pierdes. Ese es por tu destino, tu felicidad es perdido, por otro mal, otro perdido. Ese es por tu destino, a todos por sus destino, no es todo por su destino, no es todo por su destino, no es todo por su destino. ¡Gracias!